Hola a todos, yo soy Miriam Olivares de triunfacontuwp.com y en el tutorial de hoy lo que vamos a ver es un plugin que te va a permitir poder tener en tu página web agregar el icono de WhatsApp y que la gente pueda enviarte notificaciones y mensajes a través de WhatsApp. Es una de las formas más fáciles que hay ahora de poder estar en contacto con tu cliente. Este plugin se llama Join Chat, es un plugin que la verdad es muy ligerito. Las pruebas de velocidad solamente cargan tres peticiones, que no es importante, vaya, que es bastante liviano. Entonces es también importante tener eso en cuenta si queremos que nuestra web funcione bien. Tiene valoraciones positivas, está actualizado hace muy poquito tiempo, hace seis días, más de 300.000 instalaciones activas. La verdad es que aquí te dice que puedes hacer varias cosas, modificar a nivel de variables dinámicas, se integra con WooCommerce, tiene soporte multidioma, etc. Vais a poder venir aquí a la página del plugin que os la voy a dejar enlazada para que podáis ver todo lo que tiene. Básicamente en una de las páginas en el Nurpol, esta es una página de pinturas y revestimientos para fachadas, ellos lo tienen aquí puesto, sería esto. Esto se puede personalizar todo y esto sería una de las formas que tienen las personas para además de tener el email y todo, contactar con las personas. ¿Por qué es bueno tener esto? Porque hoy en día todos tenemos WhatsApp, entonces es como muy fácil, da como menos pereza el tener, pues el poder contactar por WhatsApp con la persona, hacer una pregunta, hacer cualquier cosa, a poder hacerlo a través de email o llamando por teléfono. Entonces es una de las vías de atención al cliente bastante interesantes. Vamos a añadirlo en una de las páginas, ¿vale? Como ya sabemos simplemente nos iríamos a plugins, añadir nuevo, sería este, join chat, ¿vale? O lo podéis descargar desde aquí o lo subir desde la página. Estaría aquí, a ver, ¿dónde está? Join chat, nos iríamos a ajustes. Y aquí vamos a tener tres posibilidades de ajustes, ¿vale? Lo primero y más importante es que tenemos que meter nuestro número de teléfono, el número de teléfono de atención al cliente que queramos usar, ¿vale? Vamos a meterlo, que en este caso sería 662. Esto es una tienda de productos gourmet a domicilio de Jaén, ¿vale? Y este sería el teléfono que vamos a meter. Aquí simplemente pues tendríamos el hola, necesito más información sobre tu producto, pues lo escribes. Hola, necesitas más información, necesito más información sobre tu producto. Y aquí meterías pues la URL del sitio, la copias. Aquí puedes poner estas variables, ¿vale? Que esto está muy bien, sobre todo si tienes una tienda online para que se vea de qué exactamente URL está pidiendo la información, ¿vale? Entonces, esto igualmente lo puedes adaptar a lo que tú quieras. Puedes poner el título, el site, etc. Aquí una imagen, yo voy a dejar la que está por defecto. Aquí la información que se muestra junto al botón. Si quieres que se muestre, si no quieres que se muestre, no dejas nada. Yo no dejaría nada. Aquí si queremos que esté a la derecha o a la izquierda. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Si tu página va a tener el típico botoncito que tú le das y te sube hacia arriba, te va a volver a la pantalla de arriba, lo mejor es que lo pongas a la izquierda. Si no lo tienes, pues ponlo a la derecha, que es más fácil, ¿vale? Pero si va a tener el botón típico de que le pinchas y te sube al inicio, pues ponlo a la izquierda para que no se ponga encima, ¿vale? El retardo del botón, pues ponerlo prontito para que se cargue nada más entrar. Dos, tres segundos, ¿vale? Aquí esto lo tendríamos para que se vea solamente en móviles o no. Yo en nuestro caso, como queremos que se vea en la web, no solamente quiero que se vea en móvil. Y como ahora casi todo el mundo usa también WhatsApp web, pues lo dejamos tal cual. Y esto es para un botoncito de abrir directamente WhatsApp web en el escritorio. Vamos a darle, ¿vale? Y luego lo vamos a ir viendo todo. Aquí te dice, pues, la llamada a la acción. Si queremos poner una llamada a la acción. Si no queremos ponerla, pues no. Pues aquí pondríamos hola. Vamos a copiar el este que yo le he copiado aquí. Si tienes alguna consulta, yo que sé. Aquí cada uno que ponga lo que quiera, ¿vale? Y aquí en vez de abrir chat, pues que ponga hablamos. Aquí seleccionas el color. Yo aquí quiero poner el logotipo de WhatsApp. Aquí podéis ponerlo todo personalizado, ¿vale? El retardo este es lo mismo. Si queremos que se muestre con retardo o no retardo, pues yo aquí lo pondría en cero para desactivarlo. O con mucho tiempo para que se muestre la ventanita esta típica, ¿vale? Esta ventanita. Si tú quieres añadir esa ventanita, pues lo mejor es que le pongas un retardo bastante grandecito. Si lo quitas, esa ventanita no va a salir. Simplemente va a quedarse el botoncito de WhatsApp y listo, ¿vale? Aquí te dice la ventana del chat se muestra automáticamente a partir del número de visita. Pues venga, uno. Y aquí vamos a clicar aquí porque dice que se muestra un globo de aviso en lugar de abrir la ventana del chat. Que es menos intrusivo, es lo que te digo. Se te va a mostrar esto en vez de mostrarse la ventana aquí nada más entrar. A mí me parece mejor eso. Pero si alguno prefiere que en vez de tener aquí el iconito de WhatsApp tenga la ventana esta, pues lo puede coger también así, ¿vale? Pero yo prefiero quitarlo. Guardaríamos los cambios aquí. Y ahora nos vamos a visibilidad. Y aquí básicamente lo que te va a decir es dónde quieres que aparezca. Pues igual en la página de 404, pues no me interesa que aparezca el botoncito. En la página de búsqueda, pues tampoco me interesa que aparezca. O igual sí. En todos estos sí. En las insignias, pues bueno, también. O sea, aquí cada uno podemos ir viendo dónde queremos que nos aparezca el botoncito o que no, ¿vale? Cada cual aquí depende de su estrategia. Como siempre decimos, puede hacer que se vean o no. Y en WooCommerce, pues es lo mismo. Aquí puedes poner llamadas a la acción. Pues este producto puede ser tuyo solo por el precio. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Llamada a la acción para los productos en oferta. Esto está muy bien. ¿Vale? Vamos a intentar copiar esto. Venga, llamada a la acción. Este producto puede ser tuyo por el precio. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Venga, vamos a hacerlo. Este, vamos a ponerlo, a copiar esto. Producto puede ser tuyo por... Vamos a poner aquí el precio que tenga. Coma. Si tienes alguna duda, consúltame. Vale, aquí la llamada a la acción para productos en oferta. Y aquí el mensaje para productos. Pues hola. Vamos a ponerlo. Tengo una duda sobre este producto. Venga, vamos a ponerlo. Hola. Y aquí nos va a contestar a nosotros. Hola, con gusto y sabor. Ese sería lo que va a decir. Tengo una duda sobre este producto. Y aquí pongo el producto. ¿Vale? Y guardaríamos los cambios. Entonces, vamos a ver cómo se vería ahora mismo esto. Ahora vas a ver qué te sale aquí. Y si le pinchas, hola, ¿tienes alguna consulta? Hablamos. Si le das ahí, te saldría directamente al chat. ¿Veis? Aquí tendríamos el chat y lo haríamos. No voy a encenderlo porque estoy con el chat conectado. Pero esto es lo que tendríamos aquí. Simplemente que nos saliese. Podemos personalizar esto, que de hecho lo vamos a hacer. Voy a coger con la extensión esta de Chrome, del color, el color de nuestro verde, que es este. Nos vamos a venir aquí y vamos a poner el color nuestro, que es más bonito. Así parece más corporativo todo. Vale. Ahora si lo recargamos, cuando nos salga, si le pinchamos, nos sale ya con el color nuestro. ¿Ves? Muy bien. No nos sale directamente la ventana, sino que nos sale solamente el iconito de WhatsApp porque lo hemos puesto. Si quisiésemos que nos saliese la ventana, simplemente, directamente, quitábamos esto. A ver dónde está. Aquí le pondríamos que aquí se quitaría. Si quitamos aquí esto, lo que tendríamos que hacer es que saliese la ventanita. Pero como lo hemos marcado, nos sale el producto del WhatsApp, que me parece mejor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un producto. A ver si nos sale algo. Pues por ejemplo, quiero este. Esta caja de frascos de aceite Cocobío puede ser tuyo por 47 euros. Si tienes alguna duda, consúltame. Habéis visto qué interesante es esto, tanto para WhatsApp como para los productos online de la tienda. Es una maravilla. La verdad que es una maravilla. Ahora, si quisiésemos que, por ejemplo, no se nos abriese directamente, o sea, quisiésemos coger el shortcode y poder poner la ventanita de WhatsApp donde quisiésemos o en una pestaña personalizada o en algún sitio, simplemente desmarcaríamos esta opción de abrir WhatsApp web en el escritorio. Guardaríamos los cambios. Nos vendríamos aquí. Y aquí nos sale esto. Entonces, ¿qué tendríamos que coger? Simplemente coger de la URL esto del principio hasta donde pone, ves, aquí viene el número de teléfono nuestro, el texto y el igual. El hola, necesito, todo esto no valdría para nada. Simplemente con esta URL la copias, imagínate, pues te vienes, pues, a ver, lo queremos poner, pues, por ejemplo, pues aquí abajo, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí abajo, se puede poner o en una URL o donde queramos, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Aquí pondríamos a href, igual las comillas, ¿vale? Aquí cerraríamos a href, igual las comillas, bueno, y vamos a target, igual, blank, cerramos comillas y cerramos esto. Vale, y aquí estaría la opción de aquí, de WhatsApp. Guardaríamos los cambios y si nos venimos al principio, ahí no he puesto el, bueno, le damos a WhatsApp y nos abre directamente aquí, ¿veis? No tenemos por qué ir directamente, solo que hemos puesto esto. Ahora nos vendríamos a nuestro este, nuestra configuración, quitamos lo de esto y lo marcamos, que se abra directamente en el escritorio. Eso lo hemos desmarcado simplemente para coger la URL, ¿vale? Y ahora aquí, si recargamos, ya sí que si le pinchamos aquí, nos abre aquí, a continuar con WhatsApp, ¿vale? Continuaríamos aquí, nos iríamos a WhatsApp web y ya entraríamos a WhatsApp. Y si fuese desde el móvil, directamente lo haríamos desde el móvil. ¿Vale? Es para que veáis que tanto haciéndolo de una forma o de otra podemos poner ese enlace, porque es un enlace personalizado en cualquier sitio. Tanto en los widgets, como dentro de una entrada, como aquí en el menú, de cualquier forma, ¿vale? Y esto sería, pues, básicamente es muy interesante, porque puedes hacerlo a nivel de página y a nivel de producto. Y nada más, esto sería todo. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, si le podéis dar like y suscribiros, pues me hacéis un gran favor. Y así podemos crecer entre todos un poquito y ayudarnos mutuamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!